Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Cori, ¿qué te quedó el dinero, Cori? ¡Qué va! ¡Gracias! ¡Mira, buen favor! ¡Mira, acompáñanos, mis alocadas del frente! ¡Acompáñanos, no agarres puntas, acompáñanos! no le aguantó nada no le aguantó nada Matamoros, Tamaulipas y a 12 de diciembre de Tamaulipas y Texas de donde quiera hubo gente vinieron a las carreras al Tlahuachal nuevamente ahí jugaron dos cuacos muy finos de cabo a rabo corrieron en cuatrocientas el oscuro con el saino en dólares las apuestas bajo un contrato firmado oscuro y cuarto de milla muy ligero y muy bonito por ser su santo ese día lo marcaban favorito la gente al verlo decía que era el mentado y y y y y y